¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido aquí en el canal y vamos con las noticias del día que se vienen bastantes. Ya digo, no sé si dos o tres vídeos se vendrán a lo largo de la tarde de hoy porque hay temas muy importantes que tratar. En este vídeo, ¿qué vamos a hablar? Nahuel Molina, nombrado jugador del mes. Entonces, tenemos que hablar de un jugador espiado por el Atlético de Madrid y la decisión que tiene que tomar el club. O Riquelme, o Rorro Riquelme, o Kangin Lee. Los dos no pueden estar a la vez o no pueden ser jugadores del Atlético de Madrid a la vez, según las informaciones. Gracias a todos por el apoyo a los vídeos de ayer, al directo. Nos vemos esta noche, como sabéis, a las 11 de la noche, tanto aquí como en la plataforma Morada. Y lo que sí que os pediría es que sigáis reventando los vídeos a like, que me estáis haciendo muy feliz y apoyando mucho el canal. Que os sigáis suscribiendo si no lo estáis, de verdad ayuda mucho. Y que lo que queráis me lo dejéis en los comentarios. Vamos a escuchar lo que ha hablado Nahuel Molina en el canal oficial del Atlético de Madrid, tras ser nombrado jugador 5 estrellas del mes de abril. Muy contento por este premio. Agradecer a toda la afición que me votó y que considero que yo tenía que ganar el premio. Tengo que seguir mejorando, tengo que seguir creciendo para poder ayudar al equipo. Obviamente fue una temporada, al principio por ahí no la que queríamos, pero el equipo fue creciendo mucho y con trabajo y con las ganas de salir adelante, el equipo creció muchísimo. Y hoy nos encontramos creo que en una posición muy linda. Obvio que no va a ser un partido fácil, ninguno es fácil. Yo creo que por más que estén descendidos van a jugar por lo suyo, por su equipo, por su afición. Así que calculo que va a ser un partido muy complicado y esperemos poder traer los puntos a casa. El objetivo es jugar estos partidos que nos quedan para sumar todos los puntos que podamos y dejar al Atleti siempre lo más arriba posible. Lo mío, yo primero soy defensor, después si tengo la posibilidad de aportar en ataque, de dar alguna asistencia o llegar al gol como me tocó en estos últimos partidos, bienvenido sea. Pero bueno, primero en lo defensivo. Palabras importantes de Nahuel Molina que hablaba del partido del domingo. Y el reporte del entrenamiento de este jueves, ya no sé ni qué día vivo, el Atlético de Madrid ha entrenado en cuadro, peligro, alerta, llamarlo como queráis. Esperemos que en los dos entrenamientos que quedan, el del día de mañana, viernes, y el de pasado sábado, antes de viajar a Elche por la tarde-noche, espero que se recuperen porque hoy Simeone ha contado con una nueva baja y como dice aquí ya son nueve bajas las que tiene el Atlético de Madrid y ha entrado una novedad en el once, ayer la hacía Reguilón, hoy como veréis aquí ha sido Marco Moreno en uno de los esquemas que prepara Diego Pablo Simeone. En la enfermería siguen Jano Black, que ya hablamos de ayer de la decisión que tenía que tomar sobre su operación o no operación. Reinildo, hasta septiembre-octubre no le esperemos o un poquito más. Llorente, para mí se pierde la temporada, Xavi creo que también y Memphis Depay estará tres semanas de baja con lo cual yo creo que no llega. Pero bueno, ayer probó con un 4-3-3, con Reguilón en el lateral izquierdo como dicen aquí, y hoy ha sido Marco Moreno el que ha entrado en ese esquema de tres centrales. Con lo cual, ha probado hoy Simeone con Ivo Gervic, en la derecha Molina, ha entrado Marco Moreno, Bitzel, Nahuel y Carrasco. Jiménez, perdón, Marco Moreno, Jiménez, Bitzel, Nahuel y Carrasco, Coque, Depole y Lemar y Griezmann y Morata. La verdad que, bueno, Mario Hermoso no ha entrenado hoy, con Dogbia parece que tampoco está disponible, pero no es tan alarmante de cara al partido del domingo. Aunque vete tú a saber, porque yo ya, de las cosas que nos están pasando estos últimos días con el tema de los entrenamientos, lesiones y demás, no sé yo muy bien qué pensar. Lo que está claro es que, como decía Nahuel Molina en el vídeo, el Elche está descendido, pero no nos podemos relajar. Me gustaría que el Atlético de Madrid luchara por esa segunda posición. El Madrid ahora tiene bastantes, bueno, varios días con partidos muy exigentes e importantes y que no se relajaran a pesar de las bajas. Y a pesar de ser un rival, como digo, que ya esté descendido. Dejamos el reporte del entrenamiento para ver esta noticia que la da el desmarque, pero lo confirmaban desde Italia. Lo que pasa es que en la web no he encontrado la noticia bien y bien traducida para que la podáis entender. Así que, bueno, nos hacemos eco de esta, ¿no? Diego Pablo Simeone está muy a la vista de Roger Ibáñez, ¿vale? El diario La República asegura que el conjunto rojo y blanco estuvo presente en el Olímpico de Roma para ver ese Roma Inter y espiar a Roger Ibáñez, o Roger Ibáñez, o como lo queráis llamar. Un fijo para Mourinho y que la Roma le tasa en 30 millones de euros. Ya hablamos de él en alguna ocasión, es un tipo con 24 años, brasileño, ocuparía plaza de extracomunitario en un principio, sí señor. 30 millones es lo que vale y 30 millones es lo que le pondría la Roma. La Serie A es prácticamente indiscutible, 30 de 34 partidos y 3 goles. En la competición europea de 12 partidos, 10 ha jugado este Roger Ibáñez. Y bueno, pues la verdad que no está nada mal, pero lo veo un poco fuera de ese mantra, ese aura que está poniendo el Atlético de Madrid, sobre todo en este mercado de fichajes, que es la triple B. El bueno, bonito y barato. Bueno es, bonito parece también porque es un fijo en la Roma y parece que lo está haciendo bien, pero barato no es. 30 millones, no sé yo hasta qué punto se podría gastar eso al Atlético de Madrid si no fuera porque hubiera alguna salida. O bien Savic o Jiménez llegara a una oferta y considerara al Atlético de Madrid que tendrían que salir. O bien la renovación de Mario Hermoso, que luego hablaremos en otro vídeo de las renovaciones. La renovación de Mario Hermoso no llegara a buen puerto y el Atlético de Madrid decidiera venderlo en este mercado de verano. Todo lo que sea, ingresar una cantidad de dinero para poder invertirlo, ok, pero fichar por fichar así, yo creo que el Atlético de Madrid no está muy por la labor. Aún así, van a seguir espiando, me parece una palabra muy fea, pero van a seguir siguiendo a futbolistas, yendo a verle jugar, intentando ver si están dispuestos a venir, también intentando a los equipos para ver en qué condiciones se podría hacer la operación. Pero el caso de Roger Ibañez ya sonó y pagar 30 millones de euros el Atlético de Madrid, vuelvo a repetir, no lo veo en absoluto. Pero la noticia está aquí, ¿no? También le siguen Newcastle y Tottenham, ¿no? Y bueno, claro, dicen, aunque actualmente las bajas en defensa motivan a Simeone a salir al mercado. Esto ya es del desmarque, esto no lo digo yo, que yo estoy más por la labor de que si llegan ofertas por Sabichos Jiménez, puede ser, ¿no? Que salgan, o incluso lo de Hermoso, que no lo tengamos tan claro que vaya a renovar. Yo lo digo desde ahora, ¿vale? Sabichos Jiménez, preocupación en el Atlético por las lesiones, la llegada de Soyuncu, y bueno, esto ha hecho que el Atlético de Madrid se fije en este futbolista, en Roger Ibañez. Y la noticia principal de este vídeo, y creo la más importante, es el dilema que según Piku de As tiene el Atlético de Madrid. O Riquelme, o Kangin Lee, ¿vale? Con lo cual, me cuadra una cosa que tengo en la cabeza y que llevo teniendo varios días, ¿vale? Ahora os la explico, ¿no? El coreano ha ofrecido al Atlético, 17 millones, y al Atlético de Madrid le abrirá las puertas al mercado asiático. Recordad que en julio o en agosto, no recuerdo bien la fecha, tenemos dos amistosos en Corea del Sur. Uno contra el Manchester City y el otro está por decidir. Quizá el Atlético de Madrid tenga más cerrado de lo que creemos el fichaje de Kangin Lee, o simplemente es pura publicidad para el mercado asiático y hacer algo diferente y también abrirse mercado por ahí, ¿no? Pero bueno, dicen que ya todavía no han empezado a preparar a fondo, pero que sí que se están moviendo algunos nombres. Y el surcoreano dice aquí As que ha sido ofrecido al Atlético, cuando todo el mundo nos ha contado que ha sido el propio Atlético el que había sondeado la idea con el futbolista, que no había ningún tipo de problema. Un caso parecido al Darnau, que el problema lo estaba poniendo el Mallorca, que tenía como una cláusula de salida de unos 15-20 millones, y que aquí lo ponen que el Mallorca pediría 17. El Atlético de Madrid, yo estoy seguro, y eso es opinión, no sé qué pensáis vosotros, me lo dejáis en los comentarios, que no daría más de 10 fijos y algo en variables. 12 como muchísimo, ¿vale? 10 más malos variables. Lo hablamos en un directo, creo, y todo el mundo prácticamente estaba en esas, porque también te lo vendían como si fuera un esfuerzo tremendo que iba a hacer el Atlético de Madrid por el futbolista coreano, ¿no? Bueno, la verdad que el caso de Kangin, estamos todos de acuerdo que es un buen futbolista, que te abre mercado en Asia, que es un futbolista que puede ser moldeable y ganar quizá en mala leche, ¿no? Y en rudeza, ¿no? Aparte de su calidad que la tiene, pero claro, por otro lado está el tema de Rodrigo Riquelme. Rodrigo Riquelme le han dicho y ha dicho en mil entrevistas que su idea es quedarse en el Atlético de Madrid esta temporada y que el club mínimo le ha dicho que va a hacer la pretemporada, no se han filtrado mil veces, que Rodrigo Riquelme contaba con una plaza porque Carrasco está en posibilidades de salir, ya no me he atrevado tanto a decir que esté cerca de salir, pero está en posibilidades de salir, Barcelona o Premier League, también habría una mínima opción de que pudiera renovar, ya digo, luego lo tratamos en otro vídeo y hablamos ya largo y tendido de ese tema, pero claro, Rodrigo Riquelme yo no sé hasta qué punto aguantaría otra sesión. Ahora bien, mi pedrada, ¿vale? Mi pedrada, mirando muy positivamente todas estas operaciones, es lo siguiente. Contemos con que Kangin Lee pueda venir al Atlético de Madrid, que llegan a un acuerdo con el Mallorca y que venga. Carrasco sale, con eso pagarías a Kangin Lee, si el Barça paga, pues eso, 10-12 millones o 15 o algo así, un poquito menos de lo que pide el Atlético de Madrid en la cláusula, y llega Rorro Riquelme hace la pretemporada y entra en la operación de Arnau Martínez con el Girona. Segundo año de sesión en Girona, le sumamos a Camello al Girona y Arnau Martínez, que viene ya a la disciplina del Atlético de Madrid, central joven y que, bueno, lateral joven y que, como vimos ayer, Simeone lo quería de central. Es una pedrada, ¿vale? Ya digo, es una teoría que pienso, pero me cuadra. Os cuadra a vosotros. La cosa es que, como dice aquí, el Atleti ya conoce la cláusula de Kangin Lee, que no está muy por la labor de llegar a ese extremo y que, bueno, querrían hacer un esfuerzo, pero no, la verdad, no estarían muy por la labor de llegar a esos 17.000 millones, ¿no? Y lo de Riquelme, pues, prácticamente es lo que os acabo de contar. El club le ofrece hacer la pretemporada, intentar convencer a Simeone, junto, por ejemplo, con Camello, junto, por ejemplo, con Samuel Lino y depende de cómo queden las plazas o las bajas o las altas o la plantilla o convenzan a Simeone, pues quedarse o no para la temporada que viene. Ya digo, ¿eh? Pensad en esa teoría y me dejáis en los comentarios lo que pensáis, porque me interesa saber vuestra opinión o si se me ha ido ya literalmente a la cabeza y me he vuelto totalmente loco. Gente, lo que sí que os pido, porfa, de verdad, un like, suscripción si no lo estáis y nos vemos en nada, ¿eh? En el próximo vídeo. Chao.